Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro top 4, el mejor drone 2021. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el drone Payroll Anafi 4K. Este drone te permitirá grabar con éxito tus fotos, videos aéreos y despertar al cineasta que llevas por dentro. Por un lado, gracias a su cámara giratoria vertical de 180 grados. Es casi imposible perderse sus tomas de ángulo bajo. Por otro lado, su estabilización de imagen le permite obtener tomas nítidas y suaves, incluso durante el movimiento. Hablando de movimiento, este dispositivo tiene una función de sígueme, que sigue automáticamente al sujeto en movimiento. Además, ajusta el ángulo para obtener la vista más conveniente posible. También disfrutamos usando este drone que es bastante simple y fácil. En cuanto a autonomía, son 25 minutos de vuelo filmando. Además, su batería inteligente, el iPod, se carga muy rápidamente, lo que le permite ahorrar tiempo. No se preocupe si deseas fotografiar sujetos distantes, ya que esta cámara le permite hacer zoom hasta 2.8 veces sin reducir la calidad de la imagen. Sin embargo, su diseño puede no satisfacer a algunas personas. Como es habitual en TopTest, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que pueda hacer clip a su disposición. En tercer lugar, seleccionamos el Deji Mavic 2 Bright Drone con cámaras Hasselblank L1D20C Video 4K. Los cineastas profesionales quedarán plenamente satisfechos con el rendimiento y la funcionalidad que ofrece este drone. Con él puedes capturar fotos aéreas de 20 megapíxeles, lo que te permite tener detalles muy finos. Además, gracias a su apertura ajustable f2.8, obtendrás imágenes tan nítidas en ambientes luminosos como en ambientes oscuros. En cuanto a la resolución, tienes la opción de disparar en 4K, lo que te garantiza una calidad de imagen excepcional. Además, puedes conectarte directamente a este drone a un televisor 4K y disfrutar de momentos en paz. Además, al igual que el modelo anterior, pilotar y controlar este drone es completamente sencillo e intuitivo. Asimismo, este modelo tiene la capacidad de detectar automáticamente los obstáculos como árboles y evitarlos, lo que previene en gran medida de accidentes. Finalmente, el hecho de que sea plegable te da la posibilidad de llevarlo cómodamente contigo a donde quieras. En segundo lugar, seleccionamos el DG Pantone 4 Pro Plus B.2. Al igual que el modelo anterior, este también es un tope de gama diseñado para profesionales en el campo. En primer lugar, lo satisfacerá con un diseño moderno y cuidado. Luego, las hélices de este drone fueron diseñadas para reducir el nivel de ruido en comparación con sus congéneres. Esto le permite trabajar con mucho más silencio. Además, no tiene que temer a los obstáculos, porque gracias a sus cinco sensores visuales y sistema de anticolisión frontal, los detecta en dos direcciones y evita automáticamente un accidente. Cuando se trata de calidad de imagen, tienes derecho a una resolución 4K y así disfrutar de los detalles más pequeños. En cuanto a la autonomía de este dispositivo, son 30 minutos, suficientes para hacer tus escenas. Además, puedes controlar este drone en un radio de 7 kilómetros sin inconveniente. Sin embargo, todas las características que tienen hacen que su precio sea un poco elevado. Y les recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar, seleccionamos el DG Mavic Air 2 Blue Fly More Drone con video 4K Ultra HD. Si eres principiante o un profesional, quedarás totalmente satisfecho con el rendimiento de este modelo. Sí, es muy popular entre los usuarios, sobre todo gracias a su buena relación calidad-precio. En cuanto a las imágenes, su sensor de media pulgada te permitirá obtener magníficas fotografías de 48 megapíxeles. Además, como los modelos más caros, tiene sensores en la parte delantera, trasera y también por debajo, que se utilizan para detectar obstáculos y reducir al máximo los accidentes. Como resultado, la longevidad de su dispositivo está garantizada. Este dron es capaz de volar hasta 34 minutos sin interrupción, en un radio de 6 kilómetros. Asimismo, también es un dispositivo inteligente, que tiene la capacidad de fijarse en un objeto, lo que le permite rastrear a su sujeto con mucha facilidad. Básicamente, este modelo realmente no tiene nada que envidiar a sus contrapartes más caros. Ahora, lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado para ti en internet. Si este video te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest. Chao, chao.